Ok, seguimos en el espectáculo, este es el Sistema Nacional del Món, la gente de Valencia de Guadalajara. Primero de la nombra, ¿qué te parece el espectáculo? Bellísimo, espectacular. ¿Qué te parece el espectáculo? Proyecto 1. Pero máximo, dígalo. Super. Muy bienvenido a la ciudad de Venezuela. La uracana de Valencia. Dile, ¿qué te parece el espectáculo? ¡Maravilloso, genial! Y que se repita. ¡Todo el año que vamos a estar! ¡Excelente! Y la gente de Maracaibo. Claro que sí, claro que sí. Muchachos. Muchachos. Echén el mantequillo de la repa hasta allá. Están promedio. Están promedio. ¡Excelente! Nos vemos. Gracias, por siempre para siempre Venezuela, ¿verdad? Gracias, papi. Gracias, gracias.